¿Qué voy a hacer si apareciste? ¿Qué voy a hacer si tu vida fue un océano? ¿Qué voy a hacer si solo me llenaba al piste? ¿Qué voy a hacer si tu vida fue un océano? ¿Qué voy a hacer si solo me llenaba al piste? ¿Qué voy a hacer si tu vida fue un océano? ¡Bien, dedo! ¡Dame! 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 ¡Así! ¡Dame! ¡Ordra! ¡Dame! 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 Andri! ¡Dame! dame vacila dame y go, go, go dame vacila dame y go, go, go dame dame dos y go, go, go otra vacila dame dos y go, go, go dame otra y acabo dame 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 dame